Bien, y en otro sema, las inscripciones ya están abiertas para el campamento de baloncesto juvenil organizado por el equipo de la NBA Oklahoma City Thunder en Springdale el viernes 2 de agosto. OKC Thunder anunció el campamento el 3 de abril en un comunicado de prensa. El objetivo del campamento es inculcar los fundamentos del baloncesto y el espíritu deportivo, como el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, el trabajo duro, la concentración y la perseverancia, según el anuncio. Visite nuestra página web para encontrar el enlace de inscripción.